Teniendo en cuenta el alerta sanitario que dio el Ministerio de Salud a través del ministro, justamente el doctor Gustavo Bowid, el alerta sanitario en infecciones de transmisión sexual, principalmente VIH, sífilis y tuberculosis, y consideramos a la Fundación socios estratégicos en respuesta al VIH. Hemos firmado una carta de intención justamente de trabajo conjunto y mancomunado con vistas a futuro, y a tener en cuenta y lograr ciertos objetivos como es la estrategia 90-90-90 de Organización Mundial de la Salud. La estrategia 90-90-90 de Organización Mundial de la Salud nos dice que tenemos que testear más, que hacer más diagnóstico, llegar a un 90% de diagnóstico, que ese 90% de personas acceda al tratamiento antirretroviral, y un 90% de esas personas tengan carga viral controlada de manera de nunca desarrollar una enfermedad SIDA, una enfermedad marcadora de SIDA, y también la persona tratada hace que no haya transmisión del virus en la comunidad. Por eso el objetivo es, a mediano y largo plazo, es a bajar justamente el número de diagnósticos que tenemos en la provincia de Jujuy. Bien. De la población jujeña, ¿qué cantidad tiene la enfermedad y qué cantidad es portadora del virus? Exacto. Nosotros tenemos una tasa de diagnóstico que supera la media nacional, y eso ha sido uno de los indicadores que hemos tomado para dar el alerta sanitario. Es un número alto para la región, aunque todo el NOAA tiene números altos en cuanto a diagnóstico de VIH, siendo la segunda región del país en notificación de casos. ¡Gracias! ¡Gracias!